Esto sigue en Santa Fuera Si es una voz que se escucha decir La charanga hasta afuera Si es una voz que se escucha decir La charanga hasta afuera Esa es la voz que empecé a sentir En toda mi gente Pues la charanga se venga aquí Como un vangalite Siempre con la voz Siempre y cada día Hoy lo iluminaría Baila de alegría y dinero Si es una voz que se escucha decir La charanga hasta afuera Si es una voz que se escucha decir La charanga hasta afuera La charanga hasta afuera La charanga hasta hay un ritmo De mi diferente Porque este ritmo te digo Y es que he llegado a oírme Toda la pareja Baila como su gran La charanga hasta afuera La charanga hasta afuera Si es una voz que se escucha decir La charanga hasta afuera 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 Esto sí que es Santa Muera Esto sí que es Santa Muera Esto sí que es Santa Muera En la carana, tu guarda loca se queda Santa Muera Siempre va para adelante, cuando le falta aplastante Santa Muera Hay muchas caranjas, señores Santa Muera En los finales de gráminos las mejores Santa Muera Para mí no me pitan las flores Santa Muera De los ruedos, los patas, los patas, los patas Santa Muera ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso me he cantado! 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 ¡Eso me he cantado!